Música Música No tiene que ir por esto Si no sé que está así Esto cambia de modo Deja los que desesperen Esperando en el... ¡Arriba! ¡Arriba! No sé por qué nervioso Comienza a llenar el calor ¡Oh, oh, 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 oh! El jefe tuvo la culpa ¡Oh, oh, 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 oh! Encontrarse en su camino ¡Para las blancas! ¡Para las blancas! ¡Para la oveja! ¡Arriba! ¡Para las blancas! ¡Para las blancas! ¡Para la oveja! ¡Para las blancas! ¡Para la oveja! ¡Para las blancas! la rutina de siempre Cuando el reloj es uno que es mal momento para cantar La erigrosa comienza a llevar el carnal ¡Ahora sí! Desde quien tuvo la culpa Le encontras en su tramo Manas blancas, manas blancas Para los blancos, para los blancos, para los blancos Para los blancos, para los blancos Para los blancos, para los blancos